Saben que raza, yo también soy mexicano cabrones, puro aguililla Michoacán, y saben que mejor Dígame paisa, a mi me vale madre, yo soy santanero con la sangre de mi padre Michoacán no vale del mérito aguililla, donde se pasea la muerte recio todo el día Aunque yo nací en califas no me creo gringo, yo soy pua raza pero exclusivo Primo traigas el otro que pongo unos corridos, y suba la volumen si no pa' que trae sonido Dispensos para todos si es que hay billete, si no pues mejor vete porque no soy un juguete A mi se me respeta porque yo me lo he ganado, mi nombre es conocido por mucho toro pesado Nunca me daré por vencido, eso me enseñó mi padre y eso me ha servido No estoy santanero, sureño primero, un saludo pa' los primos que están prisioneros Yo nací en Santana, mi sangre es mexicana, si alguien se ofende pues que me dé la cara Es pura envidia y no sé por qué, quieren guerra pues van a beber Aunque yo nací en Santana, mi sangre es mexicana, si alguien se ofende pues que me dé la cara Es pura envidia y no sé por qué, quieren guerra pues van a beber La vida que escogí no es pa' muchos años Porque ando en el peligro junto con puros malandros Aquí se pierde o se gana, eso ya lo sé No tranzas, no avanzas y nada que comer ¿Quién creen que soy yo para andar pidiendo plata? No soy un mayate ni tampoco una lacra Yo soy madera fina, herencia de familia No me meto en tu vida y tú no a la mía Si no brota la sangre en todo el pavimento La escuadra es útil en cualquier momento Ahí va un saludo para mi primo el Dino Del lado café destrozando enemigos El mundo da vueltas y nosotros atrepados Unos son leones y otros son unos gatos Tiene que aporte de todos y no se pone aburrido Sin nada que hacer, tirado a aire imprimido Aunque yo nací en Santana, mi sangre es mexicana Si alguien es el grande pez, queme de la cara Es con envidia y no sé por qué Quieren guerra, pues van a perder Aunque yo nací en Santana, mi sangre es mexicana Si alguien es el fin, pues queme de la cara Es con envidia y no sé por qué Quieren guerra, pues van a perder Uno, tres, tengo tatuado grandes en mis brazos La gente nomás ve y se va pa'l otro lado Ya saben cómo somos todos los sureños Perros salvajes y con el filero Somos el equipo más organizado Por la ley odiados, también respetados Y hasta se me olvidó el punto de esta rola Ey primo, tráeme esa henna que se encuentra sola Ahorita vas a oler el sexo en el aire Ya la veo en la cama encueradita bien excited Soy perro sin collar, entonces perras abusadas Si no quieren salir de lefty embarazadas Condado Naranjero siempre ha estado en el mapa Pero navegamos por abajo del agua Ya me tengo que ir, otro día la quiqueamos Con unas viejas pistón y nos vamos